Sus campillas encendidas con los flobos de un galén Sus palmares dormitando bajo el azayete Campos un día jugando en la historia su papel Vieron luchar a su pueblo con escuartada en altivez Que lo digan sus fantasmas Que el paisano se llama la gente Con el papá y el poblero Y aquí la cita con el judocismo legendario Parecía traer un hijo añejo que dice Corrientes tiene patria ¡Salud boca campeón! ¡Sí señor! Así que lo tiene como no lo va a tener Lo pregonan los sabores del tibio chifaje y té La de su dulce de almíbar, sus mantiocas y su miel Que lo repican sus cordionas con alma de chamajé Nos lo dicen sus guitarras Cuando en el anochecer remeran en sus cordajes No lo gritan sus barones con viril y un peté Las jornadas de punta del surco, el potro y la vez No ubican sus mujeres, las monedas de ley El milagro de un beso, de un hombro lluviente Los que están repitiendo todos mis amigos En el campo, en el cielo Y también vuelvo a firmar el universo Corrientes, corrientes y empate ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.